¿Saben en qué lugar se ubica Costa Rica con respecto a Centroamérica en cuanto a la posibilidad de lograr emprender? En último lugar, hasta Nicaragua nos gana. Todo por la ineficiencia de esas instituciones que le han dado la espalda a esos emprendedores que la están pulseando y a esas jefas de hogar valientes que tienen la tarea de sacar a sus familias adelante. Es una vergüenza que teniendo los recursos en el sistema de banca para el desarrollo, estos no logren utilizar los fondos para los que fueron creados. Del papel a la práctica, porque los hechos dicen mucho más que mil palabras. Señores, la fiesta se les acabó. Vamos a ordenar el país y a demostrarles cómo se hacen las cosas cuando hay voluntad, determinación y agallas para tomar las decisiones. Los buenos somos más y ya nos cansamos de estar callados. Los buenos somos más y ya nos cansamos de estar callados.